Hola que tal, el siguiente video trata sobre una Titan llevada a 190 que es de un suscriptor y bueno el decidio mandarme el video y bueno la moto esta preparada con ciertas modificaciones y esta andando alrededor de 165kph de GPS de tablet no se sabe porque bueno el chico lo saco porque miente muchisimo y lo probo el con GPS, ahora estaremos mostrando el video y bueno esto es lo que hay y repiten la cuarentena, nos vemos en un proximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Viene fuerte eh! ¡Viene fuerte! 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 ¡Viene fuerte!